...parte, por lo menos ruidosamente, de la agenda de la campaña electoral. Pero sí lo queremos tratar. Tiene que ver con la gestión pública. A ver, de a poco. Es obvio, son las reglas del juego, que la oposición en este momento tiene la lupa bien puesta sobre todos los casos de corrupción, de conjunción de interés público-privado, de abuso de funciones y de irregularidades que tienen que ver con jerarcas o autoridades de la administración central, de la administración pública, que son llevados a la justicia. Ahora, los expertos señalan que en realidad hay un problema endémico de gestión pública en nuestro país, que es histórico. De hecho, todos nos acordamos que la campaña electoral que llevó a la presidencia Tabaré Vázquez, parte de sus objetivos era acabar con el clientelismo político, el amiguismo y demás. La pregunta es, bueno, a ver, ¿se ha logrado hoy, a la hora de una designación? ¿Qué pesa más? En cargos, insisto, que tienen que ver con la gestión, porque puede haber un presupuesto muy gordito o muy magro y será efectivo dependiendo de la gestión, cómo se gestiona ese presupuesto. Entonces, ¿qué se prioriza hoy cuando se contrata a alguien con ese objetivo? Hay que premiar la militancia política, por ende, ¿tiene que ser de mi partido? ¿Tiene que ser alguien de confianza, muy vinculado a lo anterior? ¿Tiene que ser alguien que esté realmente capacitado? ¿Un técnico? ¿La meritocracia, en realidad, es un objetivo viable en un país como el nuestro cuando pensamos cómo se financia desde pique un partido político? ¿Es ese el problema de la gestión pública, de hoy, de ayer y de siempre? ¿O en realidad tiene más que ver con quién controla a los que gestionan? ¿Dónde está el problema? Bienvenidos al programa de hoy. No es por dudar de la honestidad intelectual de nuestros panelistas, porque de hecho hay confianza plena, pero nos pareció un tema que requería la presencia de todos los partidos. Así que tenemos invitados de todos los colores hoy en el programa, pero me gustaría empezar con una vuelta de panel. Y arranco contigo porque sos la primera en hablar de la gestión, por lo general, en estos discursos. Hace años. La gestión es una especialización. Acá en el Uruguay no se acepta eso, y entonces los criterios de selección no son los que debieran ser. Antes no se usaron, que no me vengan con el pasado, se venía a cambiar, no se cambió, se profundizaron los defectos. Y yo lo que pretendo son dos cosas fundamentales. En primer lugar, que se reconozca que la gestión es una especialización. Hay quienes hicimos incluso cursos de gestión a nivel internacional. En segundo lugar, que no se designe por cuota política, sino que se designe por capacidad. Y en tercer lugar, que las personas que saben de reforma del Estado, como uno de nuestros invitados, que debe ser una de las personas que más saben, les demos, gane quien gane responsabilidades para reforma del Estado. Esto es otro tema, y sí, es tema de campaña, es tema de campaña la gestión. Tal vez la gente no repare tanto, pero es tema de campaña. Simplemente es una de las políticas que deben de ser políticas de Estado. Nada más. Bien. Eleonora. Un par de cuestiones. Quiero tocar dos temas. Primero, depende de a qué nivel, de qué cargo, tienen que ser las designaciones. Obviamente que a nivel político, a nivel ministerial y a nivel de dirigencia, de de repente de directores o directorios de empresas públicas, etcétera, más allá de la idoneidad, es absolutamente necesario una alineación política con el gobierno. Yo no puedo poner al frente de la educación a un tipo que cree que el modelo de escuelas a seguir es el modelo de las escuelas charta de Nueva York, ejemplo, el liceo jubilar, etcétera, si políticamente quien gobierna el país no va por ese camino, por más idóneo que sea. Yo no puedo elegir como gerente del Banco República, o como en el directorio del Banco República, al mismo gerente o director que elegiría un banco privado, si quiero que el Banco República, por ejemplo, sea un banco de fomento y no algo parecido a la banca internacional. O sea, no puede haber criterio único para ti. No, por eso creo que es necesario que esté políticamente alineado con el proyecto de gobierno. Me parece que es absolutamente necesario y eso no tiene nada que ver con buena o mala gestión, pero sí me parece necesario. Y con respecto al tema de la meritocracia, de los funcionarios públicos, etcétera, que Graciela recién acaba de hablar, yo creo que se ha hecho mucha cosa y se viene haciendo. Hoy en día, por ejemplo, en la banca pública se terminó la escala del burro, aquello de que cuando entrabas, cada dos años te subían el sueldo aunque siguieras haciendo lo mismo. Hay un sistema de remuneración variable en las empresas públicas, por ejemplo. El 80% de los ingresos que se dieron en 2013 se dieron por ventanilla única, esta de Uruguay Concursa. También se está implementando gestiones y trámites vía electrónica. O sea, reforma del Estado no solamente significa empleados públicos, hay un montón de cosas que tienen que ver con la reforma del Estado. Por ejemplo, presupuestación por proyecto y que esos proyectos se evalúan, se monitorean, se hacen acuerdos de mejora y se hacen acuerdos de gestión. Y eso hoy en día se está haciendo. El tema de debatir no es reforma del Estado, sino gestión pública en concreto. Pero quiero decir, todas estas cosas que yo te estoy hablando tienen que ver con la gestión. Tienen que ver con la gestión y me parece que hay un avance en ese sentido. Pero a la hora de designar, ni que hablar que es importante la alineación política de quien vaya a gestionar las políticas con lo que el gobierno está planteando. ¿Cuál importante te parece que tiene que ser la alineación política? Importante pero no determinante. Porque me parece que la reforma del Estado está en la base de una gestión del Estado distinta. Me parece que si hay una cenicienta, ha sido la reforma del Estado. O sea, si hay algo que el sistema político reitera de vez en cuando, en este caso es bastante evidente. Yo recuerdo el presidente de la República hablar de la reforma del Estado y en realidad la reforma del Estado se quedó trunca. Y me parece que allí uno tiene que mirar también la experiencia internacional. Administración central es una cosa y donde efectivamente la alineación política de Victoria es imprescindible. O sea, yo no puedo tener un ministro del Interior a un tipo que no es de mi confianza. Ahora, los organismos del 2-20, donde yo tengo empresas públicas, donde tengo la necesidad de administrar con técnica, con eficacia, con cierto conocimiento... Vamos a dar ejemplos a bajar a la pierna. Bueno, UTE, Antel, Ancap. No pueden ir a migotes. No pueden ir a migotes. De ningún partido pueden ir a migotes. Ahí no pueden ir a migotes. Y esa es una cosa que se nos dijo que se iba a cambiar. Y no se cambió. No se cambió. Perdón, perdón. Perdón, no terminé. No terminé. Sí, pero vamos a ser breves porque somos muy bruto a la final. Yo soy breve. Estoy en la mitad del tiempo. Lo que digo es... Pero el otro tema grave, más grave, es todos los mecanismos de contratación. No, no te rías. Yo hablo menos tiempo que los demás. Lo de la mitad del tiempo me encanta. No, no, no. Yo lo mido los tiempos. Y el otro tema grave es... A ver, Richard Rind dijo una cosa sensacional. Habló de la peronización del mundo sindical. Conectado directamente con las contrataciones que hace el Poder Ejecutivo. O sea, si uno mira el Ministerio de Vivienda, si uno mira el Mides, y si uno mira la alineación vía las ONG, lo que uno encuentra es una movida clientelístico-prebendaria. Entonces, eso está mal. Bien. Una pregunta para ti, Álvaro. Si bien importa, en algunos criterios más y en otros menos, la orientación política, ¿no? Coincidir con la ideología política a la hora de determinados cargos. Entonces, pregunto. Entonces, si después ponemos la idoneidad. También cabe preguntarse, bueno, pero los cerebros uruguayos, en realidad. ¿Dónde están? Los que están en Uruguay, ¿no? No los que se pueden. ¿Están en la política? ¿Tienen que estar en la política, entonces? ¿Tienen que estar obligatoriamente en un partido político? No, claramente. Claramente. Acá hay una cosa muy interesante que es algo que a mí me interesa como... Perdón, uno de mano. Pásame que no le está funcionando bien. No, no le está funcionando bien. Gracias. Eso le pasa por llegar tarde. Sos un bucho. Qué cagüete. Eso le pasa por llegar tarde. Qué cagüete. En mi barrio, eso es ser bucho. Ahora que tengo este cetro, no lo suelto. No, mira que yo controlo los tiempos también. No, no, no. Lo que a mí me parece muy importante que toda la teleaudiencia tenga en cuenta es que todos los cargos públicos los estamos pagando nosotros. Nosotros somos los que pagamos el sueldo de todas las personas que ocupan cargos públicos. Y las personas que trabajan en cargos privados, cuando cometen un error, cuando roban, cuando gestionan mal, cuando se demuestran ser ineficaces, lo que hacen en esas empresas privadas los echan y ponen a otro. Cuando estamos en un cargo público, tenemos la obligación de tener gente que responda al compromiso de que todos los uruguayos les estamos pagando el sueldo. Para eso, lo fundamental es entonces realmente poner a los mejores. Y en los partidos tradicionales, y yo en los partidos tradicionales, englobo a tres también, englobo al frente amplio, hay un viejo prurito contrario a lo que llaman los tecnócratas. No, ese es tecnócrata. Si es tecnócrata, es un tipo que sabe mucho, pero que no tiene sensibilidad social, no recorre los barrios, no le reparte porros a los chicos en los barrios. No, de lo que se trata es que esos tecnócratas son las personas realmente capacitadas y que claro que tienen sensibilidad social, pero tienen la obligación ellos de ocupar los cargos de gestión y no la gente que no entiende nada. Eso es fundamental. Como arranque. Bien, Vero, la pregunta. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Lo que queremos saber hoy con respecto a la gestión pública es, ¿pesa más el currículum o la militancia política? Por eso estamos esperando sus SMS que llegan al 1212 con la palabra BOCA1 por la opción el currículum y BOCA2 por la opción la militancia política. También nos pueden enviar sus comentarios vía mail a esta bocasmia arroba tele12.com o en nuestro Twitter, arroba esta bocasmia12, en nuestro Facebook, esta bocasmia12 y también queremos leer sus comentarios en pantalla. Para ello pueden enviar un mensaje de texto con la palabra BOCA, dejan un espacio, luego ponen su mensaje y lo mandan al 1212. Bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Decíamos que el tema de la gestión pública no está muy así en boca de todos en estos momentos. Por eso invitamos a Conrado Ramos, que es hoy el candidato a vice por el partido independiente, ex del Frente Amplio, hombre de confianza de Vázquez, que supo ser además subdirector de la OPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, y un referente en temas de reforma del Estado. Y él fue el que de alguna manera nos hizo mirar el tema a través de una nota que le publicaron en el diario del país. Y también nos acompaña en este bloque, porque en el bloque siguiente vendrá un diputado por el Frente Amplio, el diputado por el partido colorado, Fitzgerald Cantero. Gracias por estar aquí con nosotros, porque además es de los pocos que ha ido a la famosa escuela de gobierno, que uno se imagina, que funciona desde el 2010, que fue en acuerdo con todos los partidos, que uno imagina, bueno, allí se puede aprender algo de todo esto que estamos hablando. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, en realidad, el 2008 fue la escuela, fue previo a la campaña del 2009, yo ya venía además con la licenciatura de ciencia política, cursando la maestría, que todavía, un rato dos por tres me tira las orejas que tengo que terminarla. Y bueno, hicimos la escuela y bueno, ahí se dan algunos complementos que por lo menos en la carrera no hay, como por ejemplo que tiene que ver con toda la parte de derecho administrativo y encarado desde el punto de vista de la gestión. Que nosotros nos recibimos de politólogos, pero a no ser que los cambios de programa quizás lo puedan incorporar, pero por ahora eso no está y es bien interesante, ¿no? Porque más allá de la ciencia, más allá de lo que uno pueda llevar adelante en su baje teórico, está bueno tener la posibilidad de buscar aprendizajes prácticos, ¿no? Yo creo que el tema es bien interesante, me parece que la pregunta que se le hace al público es bien interesante. ¿Cómo la contestaría usted? Bueno, comparte un poco lo que decía Washington, ¿no? Acá tenemos, o sea, tú cuando vas a nombrar determinados cargos tenés que poner gente de tu confianza y que además tiene que ser gente de confianza que represente, estoy pensando sobre todo en el gabinete, el gabinete tiene que ser un gabinete compuesto por ciudadanos que tienen el apoyo parlamentario, porque si no es imposible. Entonces, según cómo se manejan las mayorías parlamentarias es como tiene que estar repaldado el gabinete. ¿El resto del gobierno? Yo creo que no. Yo creo que tiene que pesar que sea gente de confianza, que tenga una orientación, como decía Leonora. Alguien no va a nombrar a alguien que tiene una cosmovisión distinta de lo que piensa, pero por supuesto que tenga un criterio técnico, que tenga esa discusión de técnico-político, de la ciencia política, larga discusión, yo creo y apuesto a los políticos con formación técnica. Me parece que los cargos se tienen que ocupar buenos políticos con buena formación técnica y rodearse de buenos asesores estrictamente técnicos. ¿Y hay? Perdón, no quiero ser ofensiva, ¿pero hay? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. ¿Lo hay en todas las áreas? En todos los partidos. Bien. Entonces, y sobre todo hacer mucho hincapié, y eso desde el punto de vista institucional, más que de la voluntad de un gobierno, mucho hincapié en lo que tiene que ver con los controles, los controles, lo que son los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas, y ver realmente cuando se va a designar, saber ese jerarca qué le propone, o sea, designás a uno la UTE y no tiene que ser un amigo, tiene que ser un tipo que tenga criterio político y técnico, y decir, bueno, ¿qué vas a proponer en tu gestión? ¿Cuál es tu plan de acción? Y venir todos los años al Parlamento y decirle, mirá, ¿lo hice, no lo hice? ¿Por qué no lo pude hacer? Y de esa manera vamos a poder tener un control que creo que ganas el ciudadano que nos está mirando. Muy bien. Conrado Ramos, usted hablaba justamente de que no existía la cultura en esta notar en el país, de la rendición de cuentas. O sea, que para usted, ¿dónde radica mayormente el problema? ¿En el controlar la gestión o en quien tiene a cargo la gestión? Perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y excelente la introducción, porque fue muy completa y dio pie para poder hablar de esto. Yo creo que con el ejemplo de ACE encerramos toda la discusión y hemos venido lanzando propuestas que quizás además no son solo nuestras, de parte independiente. Si quiere usar lo de ACE, entonces permítame preguntarle directamente. ¿El problema fue que llegara al cargo de director de ACE un Alfredo Silva o el problema fue que nadie controló a Alfredo Silva? Son las dos cosas. En realidad, hay un primer nivel. Es decir, tenemos que discutir hasta dónde llega el nivel político, de designación política directa. ¿Dónde queremos esos niveles de designación? A ver. Queremos que sean los ministros, viceministros, muy bien. Quizás en los ministerios queremos tener un director nacional de energía, que sea político, porque si no, de repente no comparte... Eso es hasta discutible. En muchos países del mundo esto no ocurre. No es tan así que tenga que ser necesariamente un político, porque si no, no puede... Para eso existen los compromisos de gestión y hay una burocracia especializada en tener sensibilidad política independientemente del partido que esté en el gobierno. Pero pongamos que en Uruguay no estamos preparados para eso, que queremos un director de energía, un director de educación, de salud, que sea de nuestra confianza política. Muy bien. ¿Por qué? Porque diseña la política de salud, diseña la política de educación o diseña la política de energía. Ahora, donde tenemos provisión del servicio, ACE. ACE no diseña la política de salud. Se diseña en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, queremos tener provisión del servicio. Muy bien. Queremos tener un directorio político de ACE, o sea, con representación corporativa o sin representación corporativa. Admitamos que sí. Podría ser que no. Podríamos tener la política diseñada en el Ministerio de Salud Pública y un directorio profesional. Podríamos tener un ministro de Economía que diseña la política impositiva y un director de impositiva que la implementa sin tener por qué ser, porque está implementando el diseño de una política que la hace el político. Pero pongamos... Termino el concepto. Pongamos que sí, que queremos que la implementación también sea política. El director de la DGI que sea político, el director de ACE, el directorio de ACE que sea política. Admitamos que sean políticos. Entonces hay que seguir contratando cada vez más gente capacitada. En primer lugar, ¿quién revisa los currículums de esa gente? Hemos propuesto una comisión independiente, como existe en la mayoría de las democracias desarrolladas, que revisa esos currículums y asesora. Y ese asesoramiento es importante. En última instancia el que decide es el presidente o el ministro, que es el responsable. Pero ese asesoramiento no estaría mal, porque esos asesoramientos se publican, van a páginas web, y si yo insisto en un currículum que no es adecuado, pagaré los costos políticos. En segundo nivel, abajo de ese directorio de ACE, todas las gerencias, la gerencia de especialización, la gerencia general, la gerencia administrativa, y bueno, revisen el organigrama de ACE, revisen el organigrama del Codicen, revisen el organigrama de INAW, revisen el organigrama de los servicios públicos. Todas esas gerencias, ¿por qué tienen que ser políticamente definidas? ¿Hasta dónde va la línea de designación política? Justamente, a Celsa Puente la están acusando ahora de INEPTA, desde FENAPES, de INEPTA para el cargo. No estudies, no te especialices en gerencia, mejor milita en un partido político, porque si para ser gerente de un servicio tengo que ser designado, el mensaje que estamos dando es complicado. Bien. ¿Ele? No, no, me queda la duda si hoy, hoy históricamente, todos los gerentes de los que habla Conrado son gerentes que tienen más militancia que... ¿Averiguar? No, no, te estoy hablando... O sea, digo, todos... Te está preguntando, sí. Me estoy preguntando, ¿son todos? Todos. No creo que son todos. Me parece que hay algunos... De abajo de los gerentes, los directores de hospitales también son designados políticamente. Por eso un Alfredo Silva pudo hacer todos los desastres que hizo. Porque no había nadie que pudiera pararse y decirle, señor, esto no se hace porque si no te rajaban. Conrado, una experiencia personal. Yo viví todas las administraciones como directora del BAUSAT, todas, sabiendo que yo era frenteamplista, blancos y colorados. Nunca nadie me molestó, ¿eh? Porque la gente que tenía arriba era gente de confianza técnica, nunca sabían a quién habían votado. No habló de los consejos. No habló de los consejos, que también había consejeros con filiación política, pero con formación técnica. Ahora, si en el 2005, perdón, si en el 2010 vamos a poner de directora general de secundaria, y lo estoy diciendo desde hace 10 años, en consecuencia puedo hablar con propiedad, a una profesora de educación física que no tenía hechos preparatorios y yo tenía que soportar a una directora general dirigiendo un bachillerato que era de la barra la directora general, pero nunca en su vida ni siquiera había atravesado por un preparatorio. Entonces, a ver, ¿por qué es que nos enojamos mucho, verdad, Conrado, desde adentro y decíamos, no, muchachos, así no. Y si pasaba antes que no pasaba de la misma manera, no pasaba de la misma manera por la formación técnica, muchachos, así no. Era exactamente lo contrario. Y voy a hacer referencia como a mí me todos los días me hacen acuerdo del video del perdón, sigue siendo secretario general del MEC una persona que tiene como currículum ser profesor de taekwondo y haber sido jefe de seguridad o portero, no sé, de un local del MPP del Cerro. Y vayan a la página y busquen los currículums. Yo pedí en todos los idiomas que el currículum de la directora general desde el año 2010 yo era secretaria administrativa de Codicene, estaba por arriba, pedí, bajen ese currículum o la sacan a ellos o bajen el currículum porque a mí me da vergüenza pertenecer a un gobierno que pasan estas cosas. Y bueno, está. Y eso no es cuento, son hechos. A mí las opiniones son opiniones, los hechos son hechos. Está, punto. Cantero, que tenemos que despedirte en esta primera tanda. Sí, yo creo que... Visualizás... Perdón. Si visualizás la posibilidad que esto cambie. Yo creo que sí, yo creo que estas cosas además con los tres partidos habiendo gobernado, tres partidos grandes, creo que son aprendizajes. Una de las banderas que tuvo el Frente Amplio fue esta, ¿verdad? La de... que nadie iba a meter la mano en la lata y si no se la iban a cortar y que cayó por los hechos que bueno, que también hay dirigentes que se apartan del camino y hacen estas cosas, ¿no? Por lo tanto, me parece que es un aprendizaje para todos. En este debate que se instala de cuánto se está judicializando la política o cuánto se está politizando la justicia. Al margen de ese debate, también uno puede preguntarse cuánto se investigó en gobiernos anteriores, ¿no? Claro, pero ese es otro debate porque tiene que ver con situaciones de regularidad que hay que denunciarlas. Si cualquier actor político conoce hechos de juntas y regularidades, tiene la obligación de ir a denunciarlas. Entonces, se va a decir, ah, no, porque está judicializando la política. Mirá, me parece que eso no es así porque hay una obligación además desde el punto de vista legal. Respecto al tema del pasado, nosotros presentamos hace unos días un proyecto para justamente que no prescriban los delitos de corrupción. O sea, que se puedan perseguir siempre que haya pruebas y se puedan perseguir, sea quien sea y efectuado en el momento que se se efectúa, obviamente que si se aprueba va a ser a partir de que esté promulgado. Pero una cosa que quiero señalar antes de irme es que hay un elemento también muy importante que tiene que estar presente y que lamentablemente no ha estado que es el de no solamente el castigo a quien se aparta del camino en el caso de Hace que mencionaba Conrado recién, sino quien apaña eso, quien desde el punto de vista político hace la vista gorda, no permite investigar. Y acá tienen responsabilidades los jerarcas del Poder Ejecutivo que no actúan, pero también tienen responsabilidad los legisladores, porque los legisladores también se han opuesto a investigar estas cosas. Y veíamos la semana pasada cuando se interpela la Ministra de Salud al Senador Agassi, yo que realmente consternado escuchar a Agassi decir que, bueno, en realidad procesaron a dos y la tasa delictiva de la sociedad es mucho más alta, por lo menos debe dar mucho más chorros en Hace. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no investigamos en Hace y si la tasa delictiva de la sociedad es esa? ¿Por qué no investigamos en todo el Estado y hacemos una auditoría para encontrar esos chorros que dice Agassi que están? Me parece que muchas veces atacamos al Poder Ejecutivo, que lo tenemos que atacar por las designaciones, por la falta de control y lo tenemos que hacer, pero también los actores políticos que tenemos responsabilidades, tenemos que cumplirlas y aportar a la transparencia y a la buena gestión pública. Bien, vamos a hacer la primera pausa. Fichir Alcantarón, muchas gracias por habernos acompañado. En el próximo bloque, como les decía, nos acompaña Daoís Uriarte por el Frente Amplio. Bien, seguimos en esta boca. Es mía, cambiar algo la votación, Vero. Ahora 87% de quienes están opinando desde casa dicen que pesa más la militancia política y un 13% el currículum. Bien, qué bien que estás, ¿no toses más? Nada, nada, pero gracias a Bisolbón, estoy mejor, porque no solo te alivia la tos, sino que además disuelve la flema, facilitando su eliminación natural. Bien, entonces acordate vos también, para no interrumpir nada de lo que estás haciendo y dejar de toser, toma Bisolbón que vas a estar mejor. Le damos la bienvenida ahora al siguiente bloque al diputado por el Frente Amplio que también fue su director, su ex vicepresidente de OCE, el señor Daois Uriarte. Gracias por estar aquí con nosotros, Daois. Antes, Álvaro Unchahín, no sé si estás al tanto ya que estás con el celu. Estaba tuiteando. ¿Viste los twitters? Están tuiteando, a esta bocas mía, por tu comentario de que los funcionarios públicos andan repartiendo porros. No, no, no. No lo dije así, perdón. Tal vez me exprese mal. Bien. Yo hice como una parodia de los políticos que visitan a los barrios y entonces, bueno, tal vez fui un poco agresivo diciendo que reparten porros fue una tontería. ¿Cómo quisiste decir que los políticos Fue una tontería. No me refería a los funcionarios públicos. Quise decir, en realidad, que se valora más al político por recorrer los barrios que al técnico por saber, por tener idoneidad en el campo. Y ahí metí lo de porros que me fui el diablo. Ahí está. Al quien corresponda le pido la disculpa del caso. Bien. Seguimos adelante, entonces. A ver, volviendo al tema en cuestión, nos gustaría la opinión ahora del diputado por el Frente Amplio que además, si bien ahora está desde lo político, supo tener un cargo que tiene que ver con gestión. Estamos hablando de EOCE, ¿no? ¿Qué cree usted? Bueno, yo creo que... ¿Qué pesa más el currículum o la militancia política? En primer lugar, la militancia política por sí sola no puede finir nada. Quien milita en política debe militarlo de corazón, con pasión y no en base a un cargo. Y el hecho es que militar políticamente no lo capacita necesariamente para un cargo. Bien, pero ¿usted va a negar la realidad de que muchas veces los cargos se reparten por gratitud política? Esto es un problema que además uno analiza la historia del país. Yo creo que desde 1930 hasta hoy ha sido así con alguna salvedad. Porque yo digo, yo creo que ha evolucionado muchísimo la situación de los funcionarios públicos. Y yo creo que listo Conrado a coincidir conmigo porque hemos trabajado juntos aunque ahora estemos en banderas distintas pero hemos trabajado juntos en esto. Claro, justo hoy que elegimos a representantes de todos los partidos todos coinciden en el tema. No, no, no. Maravilloso. Lo que digo es yo creo que una primera instancia que vamos a entender de qué lugar de la administración estamos hablando. Entonces, decimos, el ingreso hoy creo que es indecutible que se hace por concurso. Podría haber alguna... Pero hoy se ha logrado y creo que todo el mundo lo lleva a esto que los ingresos a la administración se hacen por concurso. Ahora, por supuesto, el tema de uno va ascendiendo, va viendo lo que es la escala jerárquica. Uno tiene un nivel, vamos a suponer, a nivel de ministerios, directores generales de ministerios y entes autónomos. Ahí, sin duda, hay cargos que tienen que ser de confianza política porque son los que van a instrumentar la política del partido que ganó y que tiene determinados lineamientos políticos. Ahora, eso no quiere decir que no tengan que tener una capacidad técnica necesaria para hacerlo. Porque uno tiene que elegir gente de confianza política pero que además tenga la capacidad técnica correspondiente. y de ahí para abajo yo creo que ahí tiene que haber inevitablemente un sistema de concursos por capacidad. Ahora, determinados niveles gerenciales tal vez, y estábamos conversando recién con Conrado, habría que ver, si no cabría, por ejemplo, la posibilidad de decir, darle la opción al jerárquica elegir entre los tres o cuatro mejores del concurso. ¿Por qué? Porque siempre hay matices y ojo, tampoco los concursos son santos en el sentido de que a veces todos lo sabemos y alguien que salvó con sobresaliente un examen después no es el mejor profesional. Y yo creo que hay un margen, pero siempre priorizando la capacidad técnica. Bien, pero ahora, pensando justamente en lo que usted hace de referencia, la carrera administrativa, ¿cuán efectiva es al servicio de la gestión pública? Pregunto, ¿qué garantías tiene hoy, tal como son las cosas que venimos arrastrando desde el pasado, siempre ayer y hoy? ¿Qué garantías tiene un funcionario que se le va a respetar su carrera administrativa y que eso le va a garantizar el ascenso? ¿Eso se respeta? O visto del otro lado, ¿tiene la obligación el jerarca que debe darle el ascenso al administrativo cuando en realidad tal vez no esté apto realmente para ese cargo por más que por carrera administrativa le correspondiera? Bueno, ese es todo un tema bastante complejo de San Luis, pero vamos a empezar por el principio. Sin duda, el concurso no es perfecto, ahora sigue siendo la mejor forma de evaluar a las personas. Ahora, también tengamos claro que durante muchos años el Uruguay se quedó con aquello del esquema de que el funcionario es inamovible, lo cual es una garantía para el funcionario ante los cambios políticos, pero también es cierto que hay que aplicar alguna norma de flexibilización que permita evitar algo que todos condenamos, que es la burocracia, el tipo que se sienta en el sillón y hago lo indispensable, no me comprometo. A ver, en mi experiencia no solo en OSE, sino en la Junta Departamental, el funcionario me decía no, yo no quiero concursar, no quiero ascender, ya está bien. no podemos tener funcionarios así. Uno tiene que decirle, bueno, mire, si usted no salva Windows, su inamovilidad está en juego. Y el nuevo estatuto del funcionario público no cambió esa realidad. No, totalmente la realidad, digamos, todos sabemos que los cambios, acá, creo que Conrado tiene mucha experiencia en eso, puede hablar, alguna vez hemos conversado de esto, ¿verdad? Uno puede hacer cambios, cambiar una administración pública como la de nuestro país por dos días, o hace un boom y estalla todo y lo hace de vuelta, creo, si no mal recuerdo que Nueva Zelanda fue un ejemplo de eso parecido, o lo procesa gradualmente que es el estilo de Gran Bretaña, digamos. Y bueno, yo creo que el Uruguay es un país donde hacer un boom es muy difícil políticamente y está bien que lo sea, creo que el gradualismo y yo creo que se ha avanzado. Uno puede decir se podían haber quemado etapas, se podían haber mejorado, sí, sin duda, pero yo creo que vamos avanzando y en esto no, se lo voy a atribuir a mi fuerza política del Frente Amplio, sino que, yo digo, creo que hemos venido avanzando a lo largo de la historia con ideas y venidas. Ahora, a veces en eso, bueno, por ejemplo, yo recuerdo, cuando se pone la ley del 90 prohibiendo el ingreso de funcionarios públicos y se busca profesionalizar la administración, bueno, pero tampoco fue tan fácil porque en realidad se buscaron formas alternativas porque la administración tiene que seguir funcionando, entonces uno no puede decir prohíbo que ingresen y después tengo necesidad para cubrir. Bien. Ramos, usted habló, me parece, de un ranking de meritocracia. ¿Existe tal cosa y cómo estaría el Uruguay en comparación con la región? No, 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 no estamos bien. Estamos a media tabla en América Latina, estamos en un segundo grupo de países atrás de Brasil, Chile, Costa Rica, lamentablemente, pero con respecto a esto del ranking de meritocracia y cosas que tendríamos que conseguir consensos, yo creo que estos escándalos como los de ACE nos deben servir para reflexionar y quizás son ventanas de oportunidades para lograr consensos y acuerdos interpartidarios en esta materia. Veamos con Daoísque que hay cosas en común. Hay que ver, cuando uno habla de las carreras y los funcionarios, qué niveles estamos hablando. Yo creo que, por ejemplo, los directores de hospitales se tienen que concursar, no se pueden designar más a dedo, pero esto mismo lo ha dicho Agassi, yo creo que está habiendo conciencia en el Uruguay de que estas cosas tenemos que avanzar. Las gerencias, las gerencias por arriba de esos, por ejemplo, quien está a cargo de los directores de hospitales, la gerencia especializada de ACE, esa gerencia especializada tiene que ser concursada. Quizás, como dice Daoísque, el gerente general que está encima, enseguida por debajo del director que está a cargo de todas las... Puede haber un concurso y dentro de ese concurso los cinco mejores que queden, el ministro o el directorio de ACE podrá elegir... Esto existe en otras partes del mundo, pero de alguna forma debemos... Ya termino. Pero a Washington que levantó la mano Eleonora primero. Ya dejo la intervención. De alguna forma debemos avanzar de que a determinados niveles jerárquicos y de gerencias deben ser concursados, debemos establecer compromisos de gestión para darle garantías a nuestros políticos de que no van a quedar en manos de una tecnocracia. Entonces, si no cumplen los compromisos volverán a su cargo anterior. Y por otra parte deberíamos evitar y deberíamos tener más, quizás, organismos, quizás más independencia del servicio civil como hay en otros lados y más independiente del ejecutivo para vigilar la meritocracia. Todos conocemos en Uruguay es una vieja práctica en los partidos tradicionales, en el Frente Amplio de las encargaturas. Tú podés estar en un cargo jerárquico, pero ese cargo jerárquico se lo das a otro, se lo encargas a otro y le pagás la compensación. Y a esta persona, como no es de tu confianza, que tiene el cargo jerárquico por carrera, la dejas de lado. A veces... Sí, pero ahí estamos todos pagando justamente... Estás como pagando dos sueldos a la persona que ocurra el cargo y a la otra. Entonces, la meritocracia debe ser a nivel de las gerencias, de cargos altos, pero también debemos vigilar más la meritocracia en cargos medios. Y el instrumento de los compromisos de gestión, además, cuando es usado a nivel... Pongamos en aquellos cargos directorios que queremos que sigan siendo políticos. ¿Directorio de ACE? Que no sea concursado, siga siendo político. Para que el ministro se haga cargo cuando hay un horror de gestión, como lo que ha pasado, y los ministros digan no, yo no sé nada de esto porque está tan lejos ACE. Entonces, si hay un compromiso de gestión y ese compromiso de gestión que pudiera ser monitoreado por OPP, por el Ministerio de Economía, monitoreado por el propio ministro y por el Parlamento, una unidad de auditoría del Parlamento como existe en todas las democracias desarrolladas que controlen los compromisos de gestión. quedó claro el punto, Leonora, y hacemos tanda. Yo quería aclarar una cosa porque tal vez en cierto modo hay algo que creo que se está confundiendo. Hay como una falsa oposición entre meritocracia y lo que pasó en ACE y corrupción y creo que no tiene nada que ver. Vos podés poner al mejor técnico del universo y lo hacés concursar en todos los concursos que quieras hacerle, hacerle todas las pruebas y con todos sus currículums que sea y puede ser un corrupto también. Pero le puede decir a Alfredo Silva esto no se hace y Alfredo Silva no lo puede rajar al otro día. Si son todos puestos a dedo nadie le puede decir nada. Pero no quiero que... Está entendible el punto de Leonora, no son incompatibles. Es incompatible, o sea puede haber un tipo muy meritocrático y muy preparado y ser corrupto también. En todo caso fortalecer el control de la gestión. Sí. Hacemos una pausa. Ay, justo que aquí la tarde empiezan a discutir. Arranquen discutiendo en la próxima pues allá venimos. ¡Aplausos! 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 Tu novio quiere un smartphone Todos quieren un smartphone ¿Y sabe cuál es el regalo de Ultrawash hoy? ¡Obvio! Un hermoso smartphone Colke Dual SIM Libre para todas las compañías Táctil Android 4.2 Wi-Fi Bluetooth USB y Dual Core Sí, Dual Core 8 muy buenos productos para su ropa y su hogar Lo hace al contado o en 8 pagos de 398 pesos y recibe los productos y este hermoso smartphone de regalo ¡Ultrawash! ¿Crees que en casa coman más verduras? ¡Avante, avante, 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 avante! Este Día del Niño llega Vía Confort una aventura de precios y regalos PlayStation 2 con las tarjetas del Banco República 215 dólares Tablet con Wi-Fi con tarjetas del Banco República 89 dólares Vení corriendo a disfrutar la aventura de comprar en 12 cuotas sin recargo en Vía Confort Va a tener que vender sus tierras para pagarme y yo se las voy a comprar No tengo la menor duda Muy pronto voy a ser la dueña del rancho de los Narvaez y a la primera que voy a echar de ahí es a Lucía Bueno puede que le permita vivir ahí en un jacal donde antes estaban mis tierras que se prepare Lucía porque muy pronto me va a pagar todo el daño que me hizo Corazón Indomable Este jueves estás del otro si estás de este terreno al lado de las empresas no podés hacer política no podés ser candidato porque estás utilizando dineros de la sociedad para tu proyección personal esto no es contra nadie lo dije hace muchos años lo digo hoy y lo diré más adelante punto uno y punto dos terminante me parece no sé qué dirán los colegas pero me parece que instituciones como la Junta Anticorrupción en el Tribunal de Cuentas o nos las tomamos en serio si les damos fuerza de castigo capacidad de ser punitiva o si no son este los asaltantes con patentes es nada vamos a carnaval y nos reímos de los pibes porque los tipos observan se quejan y nos sirven para nada o sea o es de verdad y es un actor que decide o en realidad eso da nada con respecto a lo que dice el turco tan es así que justamente una de las propuestas de Conrado que es un gran amigo me permito decirla por él es que se se extienda a cinco años la inhabilitación para las personas que ocupan cargos en las empresas públicas de ser políticos eso cambiaría terminaría con los Lombardo terminaría con muchos con muchos con muchos de todos los partidos que ha habido pero quiero responderle algo a Leonora es cortitísimo perdón ojo con la polarización entre el inteligente también puede robar si el inteligente roba tiene que ir en cana pero que esa esa observación de que el inteligente puede robar no sirva para justificar que el burro ocupe un cargo que no debe ocupar ¿está clara eso? no no y aclaro que yo en ningún momento prefiero un burro que robe no quiero que ninguno robe y entre un burro y un inteligente en un cargo prefiero un inteligente pero digo que quede aclarado la cultura del pobrismo que se ha instalado va por ese lado o sea pobre la gente que no tiene recursos y entonces perdóname Alfredo Silva su gran argumento y toda su banda porque yo creo que ahí hay una asociación para delinquir porque está en crimen organizado y recién empezó no se olviden no se olviden que los procesamientos son solamente comienzos del proceso a ver el tema va por ese lado no podemos dejar en manos del Estado porque resulta que yo le solucionaba el problema a los compañeritos que se quedaron sin trabajo esos son argumentos populistas que el Uruguay estaba absolutamente a salvo Chile Uruguay y Brasil excepto el periodo de Vargas y yo lo que quiero es el mismo Estado de Derecho que tenía bien cerramos con Eleonora tenías unos números interesantes para compartir porque en general también se ha hablado en estos últimos tiempos del aumento de la cantidad de funcionarios públicos y mira voy a leer solamente una frase del diputado Asti en la Cámara de Representantes el 15 de julio de 2014 dice ¿dónde está concentrado el crecimiento de funcionarios públicos? y ahora les voy a dar bien los números porque también me gustaría que quede claro eso donde la población lo requirió más maestros más docentes más profesionales de la salud más funcionarios de seguridad hubo una reducción de funcionarios en el poder legislativo y acá tengo los números y en la administración central del poder ejecutivo que también acá tengo los números si quieren se los leo y un aumento en los organismos contenidos en el artículo 220 de la constitución particularmente en los de la educación y de la salud en el artículo 220 está ANEP está ACE no tenemos maestros no tenemos profesores no son suficientes los policías pero ella lo que apunta es que cuando nos quejamos de que se contratan más gente bueno hay áreas que requieren más gente entonces en 2007 en el poder ejecutivo había 77.150 funcionarios y hoy hay 76.201 está planchado no entró gente en el poder ejecutivo y de estos 76.201 no tienen cuadros de estos 76.201 el 25% son civiles el resto son militares y policías o sea que también tengamos en cuenta esos números donde si creció fue en estos artículos del 2020 explicado por eso y otro número que a mí me pareció súper interesante porque cuando supe que teníamos este programa me gustó revisar esto es que hoy la contribución del empleo público a la ocupación es de un 17,2% ¿contra cuánto y cuándo? en el 2005 era de un 20,5 en el 95 era de un 20,9 o sea hoy dentro de la población económicamente activa hay menos empleados públicos y más gente trabajando en empresas privadas de lo que había antes tenemos que despedirnos señores conclusiones finales a ver Ramos dos apuntes uno quizás una de las preguntas que yo siempre me he hecho es ¿quién lo bancaba Alfredo Silva? Alfredo Silva lo bancaba el miedo a gobernar el miedo a 14.000 funcionarios que hicieran un paro cuando si había que destituir que a este hombre había que haberlo destituido ya en el 2009 entonces eso es lo que lo bancaba Alfredo Silva y que la judicialización es por no haber tomado cartas por los horrores de gestión que ya se conocían antes segundo tema Alfredo Silva es el chivo expiatorio también todos le echamos la culpa a Alfredo Silva y quedamos tranquilos y que todo quede como está que sirva que sirva como elemento para llegar a ciertos consensos ciertos de realmente pasar a profesionalizar la gestión acabar con los gerencias y designaciones de directorios a dedo y que sean concursadas reforzar los mecanismos de control compromisos de gestión auditorías del parlamento constante auditorías hechas por el OPP Ministerio de Economía y Finanzas reforzar el rol de la auditoría interna de la nación que hoy no da abasto de auditar sociedades anónimas y de auditar el empleo público y reforzar como se dice el rol del tribunal de cuentas de la república y de la junta anticorrupción que realmente tenga y poner una comisión independiente de servicio civil para evaluar este tipo de currículos y vigilar mejor esta meritocracia con menos independencia del poder ejecutivo bien que sirva para hacer propuestas que Alfredo Silva nos sirva para mejorar la capacidad de controlar la gestión hubo mucho más consenso que discusión en el programa de hoy y no en la votación o en la pregunta clave que hicimos a todos en casa que cierra como bueno ante la pregunta gestión pública pesa más el currículum o la militancia política un 87% dijo que la militancia política y un 13% opinó que el currículum bien lo que parece que hay consenso es que habría que cambiar por lo menos en determinados cargos esta tradición Uriarte si a ver yo digo brevemente el primer lugar creo que el caso de Alfredo Silva es muy especial porque primero era representante de los trabajadores y yo estoy a favor de la representación de los trabajadores con la salvedad no tienen que ser los trabajadores del lugar y yo creo que la experiencia en el BPS ha sido buena pero ha sido buena porque el PITS siempre se cuidó de que no fuera el representante de ATSS y esto es una experiencia que yo creo que hay que reivindicar después sobre el tema creo que general yo creo que hay mucho para trabajar también es cierto que no es fácil hacer concursos y ahora estamos peleando porque lo viví con la situación donde los mejores la gente más capacitada no quiere ser funcionario público bueno por eso preguntaba yo donde estaban los mejores cerebros del Uruguay es para otro programa y finalmente coincido con respecto al tema de los funcionarios públicos porque el Estado yo soy estatista pero quiero aclarar que además el Estado necesariamente cada vez abarca más funciones cada vez le exigimos al Estado que abarca más funciones entonces un Estado sin funcionarios no puede abarcar funciones lo que sí eso no quiere decir tal vez no más funciones pero que sea eficaz en las que tiene que cumplir más productividad a todos muchísimas gracias por el programa de hoy espero que haya sido útil en casa por favor no se olviden de traer regalitos si pueden para el Día del Niño para la movida que está planteando Juan Carlos Silva para el Día del Niño muchas gracias chau chau chau